Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, los ciudadanos a los que se refieren son las cámaras empresariales, son el círculo que se denomina círculo rojo y sinceramente no es así, porque al comercio establecido no le aplicamos como falta administrativa una detención y se remite al juzgado calificador y se le arresta, ¿verdad? Eso no está sucediendo con el comercio establecido y no se hacen operativos con fuerza pública, independientemente que varios días, por ejemplo en el caso del centro histórico, ha tenido mayor cumplimiento el comercio en la vía pública y menos días ha tenido cumplimiento el comercio establecido. Hasta donde vamos, dos días ha cumplido más el comercio establecido y el resto ha cumplido más el comercio en la vía pública y a pesar de ello el uso de las detenciones han estado en el comercio en la vía pública y no existen tampoco denuncias penales por la cuestión en el comercio establecido. En cambio, el comercio en el comercio en la vía pública sí, por resistencia de particulares, por lesiones y por otras acciones que ya hemos dado a conocer. Entonces, de ninguna manera existe eso. También señalar que en el caso del comercio en la vía pública, cuando se hacen estos arrestos que se han practicado en esta etapa del decreto de alerta máxima, ya hemos recibido solicitudes de líderes empresariales para que ayudemos, para que no detengamos, incluso para que permitamos la venta de comerciantes en la vía pública, porque son personas que han trabajado para ellos toda la vida. Entonces, eso la verdad es que es una doble cara y por lo tanto no acepto de ninguna manera que se esté dando un trato preferencial al comercio en la vía pública. Eso no está sucediendo, los reportes que estamos presentando diariamente no es así, a pesar de que tienen una condición económica desfavorable. Sin embargo, en este momento, aunque sí tomamos en cuenta la condición económica, lo prioritario son las medidas sanitarias y vamos a seguir reforzando las medidas sanitarias, aplicando el Estado de Derecho, por supuesto también el diálogo y los exhortos, pero también aplicando el Estado de Derecho en ambos casos.